Hola a todos, les habla Cordura Artificial Todos conocemos a Bárbara de Regil Digo, todos conocemos a influencers Que manejan una idea distorsionada sobre la psicología A la cual le meten vibras, poderes mágicos, cuarsos, astrología Lo que tú quieras, todo es psicología Pero principalmente manejan una idea de que las enfermedades mentales no existen Que si alguien está deprimido, pues es porque no quiere estar feliz Neni, no vibres bajo, vibra alto y se te quita la depresión Vámonos al bosque, güey, se te quita la depresión en corto, güey Peor aún, hay influencers y ni siquiera influencers, sino ya gente de a pie Tu tío, tu papá, ese güey que reseña anime, yo que sé Que van a decir, la depresión es porque quieren ser flojos No quieren sentirse bien, no quieren trabajar, no quieren hacer nada En serio existe esta gente con estas ideas Aunque yo en este momento no creo que alguien me esté dudando de lo que les digo Es algo muy común Ya, güey, pero es que, o sea, no mames, güey Yo el otro día sí me sentía muy triste, güey Fíjate, o sea, bien triste, güey Porque majo ya no quiso venir a mi fiesta, güey Así que me fui a Tulum, güey Ya no me sentía mal, güey O sea, porque yo siento que la gente ahorita se deprime mucho Porque ya perdió su conexión con sus raíces, güey Y con la tierra, güey, o sea ¿Sí me entiendes, güey? O sea, no mames, es otro pedo, güey Yo me acosté en la tierra, güey El instructor me dijo, respira, güey Respiré y, güey, out, no hay que ver Ya no estaba deprimida, güey, o sea, no mames Entonces, ¿por qué hay gente deprimida, güey? Pues, si te sientes deprimido, güey Yo lo que te recomiendo es Vete a México, güey Vete a Tulum, güey Pura vibra Pura gente real, güey Ya no mamadas, güey A estos influencers, a esta gente en internet A tu tío, a quien tú quieras Le responde tantito un psicólogo O un divulgador bien informado Y es así como de ¡Me censuraron! ¡Me orcó! Compañera de él ¿Saben? Esto es bastante chistoso Porque a pesar de todos los memes La película del Joker Tiene una muy buena frase Y es esa que dice Lo peor de tener una enfermedad mental Es que el resto de las personas Esperan que actúes Como si no la tuvieras Desgraciadamente son muchas cosas Que hacen que la gente crea Que no existen las enfermedades mentales Que la depresión es Porque tú quieres estar triste Y ya Desde prejuicios, chafas y mediocres Desde la ignorancia Hasta, por ejemplo Visiones científicistas Sí Hay divulgadores No solo de YouTube Hablo de divulgadores en general Que por desgracia Han vendido esta idea De que La psicología no es una ciencia ¿Por qué? Porque no tiene numeritos Y no se parece a la física Y no es exacta Dicen Es que No es una ciencia exacta No puede ser ciencia Y eso denota claramente Un error Una gran ignorancia De parte de esos divulgadores Porque ni siquiera La física es exacta Es bastante estadística Y esto no lo digo yo Lo dice Irving Schrodinger Eso es algo que cualquier persona Bien entendida Dentro de la física Sabe Que gran parte de los planteamientos De la física Son meramente estadísticos Digo Literal de eso se trata El cálculo De irse acercando Más y más Tanto como se pueda A lo infinitamente chiquito Y a lo infinitamente grande No les estoy diciendo Algo imposible No les estoy diciendo La gran conspiración De la ciencia No, para nada Es algo ultra básico Y en ese sentido Pues no Ni la física Es una ciencia exacta Es bastante exacta Pero no es precisamente Exacta totalmente En realidad Sobre estos temas La ciencia Ha estado intentando Entender la mente Durante mucho tiempo Así nace la psicología No es que no haya tenido errores Pero eso no significa Que sea pseudocientífica Sino que para variar No pueden estudiarla De la misma manera En la que estudian los átomos Es ultra básico Así que si me van a sacar Ese argumento De La psicología No es ciencia Pues es bastante tonto Y además Va, va, va Aceptamos que la psicología No es ciencia Entonces que Con que nos quedamos Para resolver los problemas De la mente Con nuestros prejuicios Porque finalmente Es que eso no es ciencia Bueno, como no es ciencia Pues ya nos quedamos Cruzados de las manos Cuando alguien sufra Todo eso Decimos Uy, estaría chido hacer algo Pero es que no hay Una ciencia de la mente Entonces hasta que Se inventa una máquina Que te quite El sufrimiento De la nada Entonces pues ya ¿A dónde quieren ir A parar con toda esa tontería De La psicología No es una ciencia No hay que hacerle caso Ok, entonces hay que hacerle caso Al tipo random de internet Sus prejuicios Seguro son mejores Que las investigaciones Bien documentadas Y bien detalladas De miles de investigadores A lo largo de más de 100 años Sí, seguro que sí Ahora vamos a ser claros Con unas preguntas simples ¿Existe la depresión? Ya sabes Una enfermedad Un malestar O como le quieran decir ¿Qué hace que no puedas Sentirte bien A pesar de que estés rodeado De puras cosas bonitas Y de que te esté yendo En la vida? Sí No solo la comunidad científica No solo los psicólogos O sea, la comunidad científica La evidencia La experiencia personal De miles y miles De personas En todo el mundo Y el reconocimiento De organizaciones Internacionales De la salud Lo avalan Todos ellos dicen Que existe No solo porque digan Es mi santa palabra Sino porque tenemos Formas de saberlo Y de verlo Ah sí ¿Cuáles son esas formas? ¿Les preguntaron Que se sentían mal Y dijeron que sí? No, aparte de eso Se ha visto que los cerebros De las personas con depresión Llegan a tener desbalances Con los llamados neurotransmisores Pero no entraré en detalles Porque aún no sabemos Precisamente bien Qué causa la depresión Solo sabemos que Están estos desbalances De neurotransmisores De que hay problemas genéticos El estrés Y un montón de cosas más Pero de que existe Existe Y se llega a expresar Físicamente aquí en el cerebro O sea, no es Algo inmaterial No es como que la gente Quiere estar mal y ya Ahora sí Pero yo tengo un amigo Que se le quitó la depresión solo Eso no significa Que a la gente Se le podría quitar la depresión Si quiere dejar de tener depresión De hecho los psicólogos Y la comunidad científica Aceptan que sí Se te puede llegar A quitar la depresión solo Pero ese no es el caso Para la mayoría de los casos Desgraciadamente La mayoría requieren Algún tipo de tratamiento Ya, pero eso no significa Que es una enfermedad Falsa inventada No Muchas otras enfermedades Si hay gente Que se termina curando sola Y hay otras tantas Que no Se mueren Sí, esto no es nada normal En el campo de la medicina Entonces si tú tienes Una enfermedad O un malestar Pues puedes decir eso Ah, igual se me quita solo Igual y tienes razón Pero no sería lo mejor Ir recibir atención profesional Bueno, lo mismo pasa Con la psicología Si te da depresión Puede que se te quite sola Pero no lo sabes Nadie lo sabe Así que Pues es mejor ir Con un profesional Por último Hay que ser muy claro Todos pueden sufrir depresión Los adultos mayores Son muy vulnerables a ella Hasta los niños Pueden sufrirla Ahora Hay muchísima gente Que dice esta tontería De que No, si eres muy viril Si eres muy macho Si eres muy rudo No te va a dar depresión Bueno Ya me gustaría ver A todos esos tipejos Debatiendo con soldados Que han regresado De guerras Porque muchos de ellos Muestran cuadros de depresión Y estrés postraumático Porque eso causa la guerra Y que les digan ¡Ja! A ti te dio depresión Porque eres débil Y eres poco viril No como yo Yo si soy macho Porque todo el día Estoy debatiendo en Twitter ¡Ja, ja, ja, ja! No, que te des depresión No tiene nada que ver Con que seas débil De que seas menos hombre En el caso de muchas personas O de que seas mala madre O lo que sea No, para nada No le hagan caso A ese tipo de imágenes De No estás deprimido Estás aburrido Porque están basadas En absolutamente nada Más que en los prejuicios De algún tonto Que pues se le hizo bonito Se le hizo muy dentro De todo este discurso motivacional Donde todo se puede curar No hay nada Que pueda contra tus ganas De que el mundo esté bien No, por desgracia La realidad existe La depresión Es una enfermedad real No se puede curar Solo porque tú creas Que se va a curar mágicamente No depende de ello Termino diciendo esto Que no todas las personas Se convencen del mismo modo Algunos podrán convencerse Con la contundencia Con la que yo estoy hablando aquí Pero otros requerirán Explicaciones más tranquilas Más amenas Más pausadas Y bastante más largas Eso está bien No vayan por el mundo Creyendo que Solo así Que mira La realidad Es el único modo De hacerle entender La gente Que la depresión existe Que no todo se cura Con Wee cristales Wee bate de viaje No Si tú te fuiste al bosque Te fuiste a Tulum Y se te quitó la depresión Genial viejo Increíble De verdad Pero no significa Que va a funcionar Para todos Yo aquí he hablado Con mucha contundencia Porque por desgracia En este momento Hay muchos papás Negacionistas Muchos tíos Muchos hermanos Muchas personas Que no creen en esto Incluso gente que tiene depresión Llega a creer esto Y están haciendo sufrir A los que tienen a su alrededor O incluso a sí mismos Por no poder ir a terapia Por no poder ir al psiquiatra Porque les han vendido Ideas tontas Y completamente ridículas A través de redes sociales Basadas en ningún tipo de ciencia Basadas en ningún tipo de evidencia Simplemente basadas en que No sé Jodorowsky dijo Que la psicomagia Esto Tonterías así No Eso es pseudociencia Chicos Eso no va a ayudar a nadie Me encantaría Que de verdad Todo fuera tan fácil Como echarle ganas Y ya De verdad A mí me encantaría Lo amaría Pero es que así no funciona Esto es tan simple Como decirle a la gente Que si te da gripa O te da una enfermedad Vayas al doctor Solo que en este caso El doctor No te puede tratar Ese tipo de cosas Tienes que ir con un especialista En la mente Por último Ya si vas al psicólogo O te empiezas a informar De psicología Y ves que dicen tonterías Como que las constelaciones familiares Que la astrología Que si ves películas de terrores Porque eres un sociópata Ese no es un psicólogo Ese es un tarado Ese es pseudociencia No le hagan caso Huye de ahí Si tú vas al psicólogo Y el psicólogo Te dice puras tonterías Tú no estás obligado A seguir yendo Eso es una gran fortuna Por favor No sigan difundiendo tonterías De la psicología Son muy peligrosas Y si te hablo a ti Página de Twitter Que se la pasa robándose tweets Que básicamente publican Puras tonterías Sobre la psicología Como en plan de Güey Es que cuando sueñas con alguien Significa que psicológicamente Significa que se van a enamorar No No es cierto Es una tontería absoluta Puede que un día dedique Un video a eso Ustedes me dirán Si quieren que le dedique Un video a la psicología De Facebook En serio En fin Muchísimas gracias Por haber visto este video Las fuentes están aquí al lado Todo esto es conocimiento básico No necesita ser un psicólogo Para decir Que la depresión existe Pues no La verdad Esto no cuenta Como haberle dado terapia a nadie Ni nada por el estilo Así que bueno Si te ha gustado este video Deja en un comentario Una manita arriba Y compartirlo De verdad Eso sería de mucha ayuda Si más prometo Se despide César Andes También conocido como Cordura Recuerda que las buenas vibras Son artificiales Deja en un comentario Deja en un comentario Deja en un comentario